Crazy Leader fueron unos jóvenes que empezaron con muchas ganas, la verdad en un principio estaban todavía inmaduros, decían muchas cosas sin sentido, pero bueno yo lo que valoraba de ellos era su corazón, sus agallas, ahora se han superado, ahora actualmente son los campeones mundiales de parejas de AAA, lo cual me llena de orgullo, siendo que, porque pues de alguna manera fui su mentor, yo fui el iniciador de este grupo, me costó mucho trabajo, en un principio no creían en este proyecto, y Antonio Peña me dio la oportunidad de crearlo, una agrupación que causó revolución, que causó fulgor, que cada vez que llegábamos a las arenas los poníamos a bailar y bueno, me emociona el hablar de eso, han pasado ciertas cosas y la gente me pregunta, ¿dónde estás? ¿por qué los dejaste? Yo no los he dejado señores, yo no los he dejado, Juventud Guerrera siempre va a ser con los Mexican Powers, Juventud Guerrera está preparado para los grandes retos y yo puedo tener rivalidad con quien sea, pero desde quien sea, tiene que ser el mejor o tiene que ser un campeón, Juventud Guerrera está de regreso y estoy aquí.